Lección 51 Repaso de las lecciones 1 a las 5 El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. 1. Nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada, y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada, para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. 2. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo, y eso y solo eso es lo que veo. Eso no es visión. Es meramente una ilusión de realidad porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño, y no quiero ver basándome en ellos. 3. No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. 4. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo. Pero sí tiene sentido que me desprenda de ello y dé cabida a lo que se puede ver, entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto, solo con estar dispuesto a ello. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? 4. Estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Lo que yo llamo mis pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a abandonarlos. Elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. 5. Hago de todas las cosas mi enemigo de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. 6. No me he dado cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo asignándole ese papel. 7. He hecho esto para defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. 8. Estoy dispuesto a abandonarlo. 9. Fin de la lección 51. Repaso de las lecciones 1 a las 5. 1. Nada de lo que veo significa nada. 2. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. 3. No entiendo nada de lo que veo. 4. Estos pensamientos no significan nada. 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo que lo veo todo lo que 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 veo todo